¿Qué pasa con un Commodore 64? Con muchos colores, con sonidos, era muy nuevo, era todo muy, muy nuevo para mí y me llamó muchísimo la atención. Entonces pensé, esto mola, esto tiene que ser guay. Mis padres nunca me dijeron que no, al contrario, me veían curioso con el ordenador y me dejaron. Y como ya lo teníamos por mis hermanas, pues mejor sacarle uso al Commodore que estuviera muerto en un rincón.